... Extraña obra la que llega este viernes a las pantallas españolas... ...aunque siendo justos es de prever que no a muchas. Para aquellos ajenos a este tipo de producciones... ...se trata de Una Mujer, Una Pistola y Una Tienda de Fideos Chinos. Una película del reputado director chino Fangimu... ...que trata de adaptar a su particular universo... ...la ópera prima de los hermanos Coen, Sangre Fácil... ...protagonizada en su día por John Goetz y Frances McDormand. La película cuenta la historia del propietario... ...de un restaurante perdido en medio de un desierto... ...en el oeste de China. Cuando éste descubre que su mujer lo está engañando... ...contrata a un policía corrupto para que acabe con ella... ...y con su amante. Amantes. Mi mujer quiere volverme loco, como siempre. Quieres ganar mucho dinero. Tengo un trabajo para ti. El director, Jimu, comenzó a ser conocido fuera de las murallas orientales... ...a principios de la década de los 90. A través de sus dramas costumbristas empezó a hacer su nombre... ...la triada festivalera de Cannes, Venecia y Berlín. En cintas, en su mayoría protagonizadas por su musa... ...y también una de las actrices chinas más conocidas, Gong Li. Fruto de esta colaboración nacieron cintas como La Linterna Roja o Vivir. Antes de lanzarse a un cine con una evidente vertiente comercial... ...pero manteniendo la fuerza visual del folclore chino... ...dejó atrás pequeñas joyas como El Camino a Casa. Después llegaron Giro, La Casa de las Lagas Voladoras... ...o La Maldición de la Flor Dorada. Y este viernes, una mujer, una pistola y una tienda de fideos chinos. El barroquismo visual de Jimu y un montaje frenético... ...señas de identidad del cineasta se vuelven a palpar en esta cinta... ...donde el exceso visual puede atraer a los incondicionales... ...del cine oriental o alejar a aquellos que prefieran... ...producciones más convencionales.